Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afluja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos sabes no hay que jugar Por una cabeza me te esconde un día de aquella coqueta y burlona mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida me importa perderme mil veces la vida ¿Para qué vivir? Cuantos desengaños por una cabeza yo juré mil veces no vuelvo a insistir pero sin mirar me iré al pasar sus labios de fuego otra vez quiero besar basta de carreras se acabó la timba un final reñido ya no vuelvo a ver pero si algún pingo llega a ser fija el domingo yo me juego entero yo me juego entero ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza calma la amargura por una cabeza si ella me olvida si ella me olvida me importa perderme mil veces en la vida ¿Para qué vivir? si ella me olvida no se es si ella me olvida si ella me olvida que me olvida si ella me olvida Gracias.